Y como hemos estado hablando ya es el tercer día en el cual pues los maestros, los docentes están en actividad de paro, están precisamente dejando los salones de clase por las medidas que han tomado. Precisamente por eso el Ministerio de Educación rechaza pues todo lo que han realizado en este momento y hace un comunicado que dice de la siguiente forma, el Ministerio de Educación rechaza la toma de edificio por sindicalistas. El Ministerio de Educación, INEDUC, lamenta y rechaza la medida de hecho adoptada este miércoles por integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, quienes tomaron el edificio de planta central al considerar que su reclamo es injustificado, toda vez que el proceso para la homologación del pacto colectivo avanza de acuerdo con la normativa legal. Luego que una reunión entre el Ministerio de Educación, Oscar Hugo López y dirigentes del STEJ, que se prolongó por varias horas en busca de retomar la normalidad en los establecimientos educativos, los sindicalistas decidieron tomar las instalaciones del Ministerio de Educación. Las autoridades rechazan estas medidas, de hecho, como se hace constar en acta suscrita en la cual se responsabiliza a quienes ocupan las instalaciones de cualquier daño que se produzca. Asimismo, el Ministerio y el Ministro de Educación, Oscar Hugo López, reitera su llamado a la dirigencia sindical y a los maestros que se encuentran con medidas de hecho a retomar sus labores para atender a los niños y jóvenes que en estos días han estado sin recibir clases. Caso contrario, se tomarán las medidas administrativas correspondientes, comprometidos con la educación. El Ministerio de Educación da a conocer en este comunicado, el Ministerio de Comunicación rechaza este acto que se hizo ayer, precisamente, la toma del edificio por sindicalistas. Esto es lo que realmente ha afectado y ha impactado, precisamente, la toma del edificio. Según se daba a conocer, el Ministro de Educación, Oscar Hugo López, está reiterando una vez más su llamado a la dirigencia sindical, a los maestros que se encuentren con estas medidas de hecho, pues, a retomar sus labores para atender la educación, la educación de los pequeños, los niños que en estos días han estado sin recibir las clases, sin recibir los cursos. Y menciona, precisamente, el comunicado que, caso contrario, se tomarán las medidas administrativas correspondientes. Hay algunas escuelas que llevan, imagínese usted, 15 días, otras llevan 22 días, y otros establecimientos educativos se reporta que llevan ya más de un mes. Este paro que están realizando los maestros, precisamente, está afectando de tal manera la educación a nivel nacional. Este paro, pues, que ya había sido anunciado anteriormente, y miles de niños y niñas, pues, están siendo afectados por esta medida de presión anunciada, precisamente, o tomada esta medida de presión por parte de este grupo sindical.